No lo abandones nunca. Gracias. Adiós. Te llevaré a la estación. Será mejor que no. Candy. Te llevaré a la estación. No, dije que no. No. Eso hará las cosas más difíciles. Candy. Candy. Candy, no quiero perderte. Quiero que el tiempo se detenga para siempre. Terry. No digas nada. Déjame estar así un momento. Está llorando. Terry está llorando. Terry, mi amor. Yo no sé un muchacho que me ama. De pararnos. De pararnos así. Candy, vas a ser feliz, ¿verdad? Tienes que prometérmelo, Candy. Promételo. Terry. Tú también. Tienes que prometérmelo, Candy. Tienes que prometérmelo, Candy. Tienes que prometérmelo, Candy.